qué tal amigos de todo el país tengan ustedes muy pero muy buenas tardes estamos en vivo a través de mundo deportivo bolivia para hablarles de otro jugador histórico que ha tenido el fútbol boliviano jaime moreno morales más conocido como el pichón moreno nacido en santa cruz de la sierra el 19 de enero de 1974 fue un excelente jugador sin lugar a duda hizo su debut deportivo en el cuadro celeste de blooming la temporada 1991 al 94 donde independiente santa fe de colombia lo compra para jugar en el en el equipo colombiano junto a su compatriota juan manuel peña también por esas buenas actuaciones que tuvo jaime moreno fue vendido al al miris brook del fútbol de inglaterra donde jugó tres temporadas y le valió creo su gran salto para ser uno de los goleadores o el goleador máximo histórico que tiene el dc united en eeuu donde disputó la temporada 1996 al año 2002 luego fue cedido al metro stars de eeuu donde jugó una temporada volvió al dc united la temporada 2004 y donde jugó hasta la temporada 2010 convirtiéndose uno de los ídolos y convirtiéndose uno de los goleadores históricos que tiene este club de eeuu ya en el epílogo de su carrera jaime moreno vuelve al fútbol boliviano y esta vez para retirarse en sport boys el recién ascendido a la división profesional del fútbol boliviano donde juega tres temporadas el jugador jaime moreno vistiendo los colores del toro de wardness entre sus logros deportivos está haber salido campeón de la liga de la third division con el miris blook de inglaterra la temporada 2005 ganó la mls con el dc united la usp open cap también con el dc united la mls support con el dc united la mls cap en dos oportunidades con el dc united la mls support shield tres ocasiones la ganó con el dc united la mls cup con el dc y su último título fue la temporada 2008 ganando el open cup con el dc united entre sus títulos internacionales tiene también la copa de campeones de la concacaf con el dc united la copa interamericana que la logró el jugador otros logros también que tiene el jugador fue la bota de oro de la mayor league soccer en la temporada 1997 máximo asistente en la historia de la mls también tiene ese récord jaime moreno máximo adotador de la mls también mejor jugador en la historia de la mls también estuvo en el mls all stars y premio al mayor y mejor jugador en el fútbol de inglaterra no sin duda alguna jaime moreno ha marcado historia por donde por donde ha jugado más que todo marcó historia en el fútbol estadounidense con la selección boliviana disputó el mundial de 1994 también participación participó de la copa confederaciones de 1999 en la ciudad o en el país de méxico estuvo también con la selección boliviana disputando algunos partidos en la copa américa y también por eliminatorias jaime moreno que sin lugar a duda se ha convertido en uno de los históricos del fútbol boliviano de los históricos del fútbol estadounidense hoy le hemos querido hacer un homenaje a uno de los grandes jugadores que ha tenido el fútbol boliviano jugando en el fútbol del extreter exterior